Porque arrancamos tu programa favorito. Pido que traten el tema con el mayor respeto posible, ya que está, bueno, obviamente su hija en el medio y quieren cuidarla, sobre todo a ella, por supuesto. No elegimos que esto se haga público, no les gustaba que se haga público. Estamos pasando momentos de mucha demanda emocional interna, como para lidiar con una mirada ajena, condenatoria, obviamente, que se está hablando mucho, que sume a nuestro sufrimiento. Ustedes tienen eso en sus manos, espero puedan manejarlo con ética. Gracias. He hablado del posteo, ¿no?, que yo dije que ella escribió. A corazón de antemano, si deciden tomar ese camino, no fue una separación por terceros, no hubo reclamos hacia mi expareja, ni de índole íntimo ni económico. Las razones son asuntos de pareja y solo quedarán entre nosotros. Saludos cordiales. Bueno, acá yo estaba respondiendo y agradeciendo que me escribió, porque obvio, ella, más allá del posteo público que pudimos leer hoy, no eligió hablar con ningún periodista, solo está hablando con nosotros. Así que le agradecemos a mí y a sus palabras. Obviamente, reconoce la separación, no niega cualquiera de los motivos que se dijeron de esa separación. Sí, ni económicos. Que también es lógico que, y como dijimos también con el posteo, ella hace, digamos, lo pone en un lugar a él, lo trata de cuidar, pero también dice, bueno, todo lo que se habla de él, lo que se dice de él, bueno, como defendiéndolo en un posteo. Bueno, y el tema también económico es un tema que da vueltas. Sí, se hablaba del trabajo de él, de que él trabajaba, no trabajaba, de que ella lo comparaba con otras personas, algo así me pareció escuchar. Y bueno, ella dice, no, no tiene nada que ver con lo que, bueno, creo que fue bastante clara, ¿no? Contestó a más de lo que yo pensaba y, bueno, que tiene que ver con situaciones internas emocionales que están pasando los dos. Bueno, nos quedaba una cosita, chiquita, este nos quedó, esa actualidad, por supuesto. Perdón, muy bien, Paulita. Y nos quedaba lo de, se casó Jimena sin un nick. Hasta acá ha llegado la noticia, gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes. Pero no te preocupes, esto no termina aquí. Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!